¿Qué es la campaña de orquesta por parte del PP? ¿Qué es la campaña de orquesta por parte del PP? Hay más situaciones de pobreza en nuestro país y desde aquí exigimos que se garanticen los derechos a todas las personas y que el sistema de protección social tiene que aumentarlo en vez de recortarlo. Y las prioridades para nosotros son claras, las prioridades son sociales y no de infraestructuras ni nada de eso, las prioridades tienen que ser sociales.